... Largaron el premio Club Gimnasia La Plata, hockey sobre césped, sobre la distancia de 1100 metros. Rápidamente el número 8 salió a hacer la delantera, estirando cuerpo y medio de ventaja sobre el 1, a cuerpo y medio lo hace el número 3, a medio cuerpo este el 12 por los tiros de la pista, muy cerca viene avanzando el 7, muy cerca los del competidor número 6, están ya en la señal de marcatoria de los 800 metros, un y ocho disputando la primera ubicación, uno por dentro, ocho por fuera, cuerpo y medio lo hace el número 11, a medio cuerpo este el 12 por los tiros de la pista, a dos cuerpos viene avanzando el número 3, a medio cuerpo este lo hace el 6, a cuerpo y medio el competidor número 7 abierto, a dos cuerpos lo hace el número 5, están ya en la señal de marcatoria de los 500 metros, siempre el 1 marcando el camino con la ventaja sobre el 11, muy cerca el 12 por fuera, más atrás viene avanzando el 6, el 8, muy cerca los del 3 y el 7, ingresaron a la recta principal, 350 metros para el disco, continúa el número 1 marcando el camino con tres cuerpos de ventaja sobre el 6, a dos cuerpos quedó el número 8, más atrás viene avanzando el 11, el 12, muy cerca quedó el 7, más atrás el 3, 150 metros para el disco, el 1 con amplia ventaja sobre el 6, a tres cuerpos el 12, más atrás viene avanzando el 7, el 9 y el 3, pocos metros para el disco, y el número 1 conserva la ventaja sobre el competidor número 6, más atrás el 12, el 7 y cruzaron el disco.